Slime magnético Materiales Pegamento líquido Espuma de afeitar Líquido para lentes de contacto Limadura de hierro Cuchara Recipiente Imán Manos a la obra Echar el pegamento en el recipiente La cantidad es la que tú quieras hacer de slime Después ponle la espuma de afeitar Y mezcla Hasta que los ingredientes puedan juntarse Poco a poco Ve echando el líquido para lentes de contacto Repite este paso hasta que la mezcla te guste Cuando veas que el slime se estire Y ya no se te pegue en las manos Déjalo en el recipiente Y échale la limadura de hierro Pruébalo con tu imán Y ve los resultados ¡Está genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!